Son los dos invitados, el alcalde, y pienso que bueno, pues también nos va... Él ya es, como digo yo, veterano en estos actos, pero pienso que como avalanero que es, yo por lo menos lo vivo así, yo... Es muy importante en que, por ejemplo, esta noche estemos aquí, en que... Pero lo más importante es, yo no sé, la fe que le tenemos que tener a esta imagen, el sentir que de verdad tenemos que hacernos en nuestro cuerpo notar Cuando el día 8 nos levantemos de nuestra cama, es un día muy especial que tenemos que sentirnos todos los avalaneros. Jesús, ahora que ya estamos terminando el acto, que has visto, bueno, ya tenías conocido a San Antonio, has visto todos los niños, la vestida, y nuestro pisano Miguel, ¿cómo te encuentras? ¿Bien? ¿Qué tal otra experiencia más? Hoy es el ensayo del día del niño. Si algo representa para mí el día del niño ese espíritu de avalanero, Decíamos todos que en la fecha del día del niño, el día 6, se abren las puertas, pero más bien lo que se abre es lo que es ser avalanero. Se abren los corazones de los avalaneros a todos aquellos que vienen a Avalan. Para mí me emociona, me emociona ver cómo se recibe a todos los que vienen a visitarnos, a todos los que tienen esa satisfacción de visitar nuestro pueblo y de hablar a nuestros niños, la verdad, cómo los decidimos con esas más que puertas, como te digo, que paren para no recortar. Eso es lo que hace sentirse a uno más avalanero que nunca, y que las raíces de ese avalanerismo se esclaren más en el día que sabrán. Para mí, ya te digo, es uno de los días bonitos del invierno, el día del niño. Es lo que hace, para mí, es importantísimo. Es un día que, bueno, se ha dicho de los vistos rojos, que ese día es un sacerdote y le debieron de enfermedad, según decían los bonitos, que no podía adorarlo y fue un sacerdote que inició más o menos esta magnífica tradición, al igual que las que has iniciado tú. Bienvenido. La vestimenta del niño en tu hogar, que es, ya te digo, desde el principio, es el ensayo de las puertas abiertas, de aquí está Castanete de Barama. Pues que esto sea preámbulo y que sea, como digo, el cartel, al menos del cartel tan espléndido que ha hecho un día de infarto como este, lo que ha hecho nuestro amigo Jaime, como digo, que sea el cartel lo que va a ser el día 6. Puertas abiertas, corzonas abiertas y salidas. Gracias por invitarme. Nada, pues para terminar el acto, Antonio, me gustaría que, como va a ser el primer año que vas a tener, yo diría la suerte, pero también la emoción de presidir un acto que yo pienso que te va a emocionar, ¿eh? No te va a emocionar por ver todas las imágenes allí en el altar, sino te va a emocionar por cuando levantes la mirada y veas la parroquia de San Juan Bautista, que creo que va a estar llena, como todos los años, pero este año mejor un poquito más, ¿eh? Porque sí que me he dicho que tu presencia este año está cagando mucho en los sabadaneros, ¿eh? Y me viene sabido de que, bueno, de que la gente, pues, acude a eso como tiene que acudir, pero tu llegada ha hecho que la afluencia a tu parroquia sea masiva. Con lo cual creo que la salida de la imagen del día del niño en la parroquia va a ser algo especial tanto para la gente como para ti. Sabrás que yo siempre hago un hincapié muy grande en que nuestros piñancicos, que son los que, gracias a este día, tenemos nuestros piñancicos. Porque si yo pienso que no tuviésemos un día tan grande como es el día 6, nuestros piñancicos pues los cantaríamos, pero no tenían ese sabor especial que tienen por tener un día tan grande como el día 6 de enero. Entonces, tanto nuestra agrupación Santa Cecilia como el coro de la hermandad, pues, en la salida tanto de San Juan Matista como de San Pablo, intentamos que la gente que está esperando esa salida, esa iluminación que perciben de la imagen de Jesús, canten. Yo por eso le digo, porque la gente dice, oye, están los niños ahí y no andan, no, no. Dejad que los niños vean, adoran cómo tiene esa devoción y cómo cantan nuestros piñancicos. Igual que la salida de la noche, estamos compaginados aquí Isa, que es la, estamos compaginados para que ella intente cantar y cantar y cantar la salida de la noche para que la gente, porque está claro, hay tradiciones que se van perdiendo. La gente me dice para la calle, oye, es que en la calle larga, lo que se vivía en la calle larga, pues ya no se vive. Bueno, pues no se vive en la calle larga y ahora se vive en la calle vieja. Pues por, porque las costumbres se van cambiando un poquito. Pero lo bueno es que por lo menos tengamos la suerte de poder cantar cuatro o cinco villancicos, tanto en la salida de San Juan Bautista, como en la salida de San Pablo, para que la gente, es cuando ahí se ven las lágrimas, se ven las lágrimas de los hablaneros, de ese sentir, de esa imagen que está saliendo para sanar e iluminar, cómo no, a todo el pueblo de Habana. Miguel, habla tú porque yo no pago. Dí Miguel, yo para acabar el acto, no sé. Siguiendo el hilo de la salida de la parroquia de San Pablo, el acto muy importante, el acto más importante que hay, es cuando se bendicen a los niños y se invoca a Dios para que le infunda. Y sé de casas que cuando ha ido el niño Jesús, ¿eh? Se ha habido rencillas, se han quitado. Porque el niño, cuando esta fiesta nuestra es muy familiar, une mucho a la familia, ¿sabéis qué? Une a la familia. Y el acto más importante que tenemos es cuando bendicen a los niños y invocan a Dios, ¿no? Y él transmite. Esos niños llevan a ese Dios de casa en casa. Esa es mi opinión. No, no, mira. Aquí tengo yo, porque yo lo guardo todo, estos son artículos que datan de 1975. Hace ya algunos años. Y aquí ya nuestro barroco, Juan, se ha escurtado. Hay muchos textos que dicen lo que acaba de decir Miguel. Dice, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá esa imagen del niño Jesús que hasta hermanos, fíjate lo que estoy diciendo, que no se hablan, vecinos que están peleados todo el año, ese día no sé qué une, que hace que la puerta y todo, entonces esa realidad desaparezca, ¿eh? Y aquí nos dice, bueno, estos textos nos dicen que esta tradición tan singular no decaiga, no decaiga. Y para no decaer, pues actos como este le dan, no es que sean fundamentales, pero sí que le dan vida a este día del niño que aparece nada más, nos acordamos del día 6, ¿eh? Entonces yo, de aquí para terminar, deciros eso. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad, muchísimas gracias al coro del niño, como yo ya le llamo, y a las cámaras, a los medios, y cómo no, a los invitados, porque año tras año hacen que a partir de mañana la tele, ¿eh? Este chico, yo sé que mucha gente me ha dicho, ¿cuándo lo echan ya? Porque no voy a decir que la gente tiene el problema de que no quiere venir porque le diré que no tiene, que no está invitado. Y de aquí traslado otra vez, que están las cámaras delante, está claro que todo el pueblo no puede venir, pero sí, en fase. Vienen, ven los niños, ven los niños, salen, vuelven a entrar, eso es lo importante de este acto. Porque mucha gente me ha dicho, oye, si este acto lo trasladásemos a otro sitio, yo pienso que es como todo. ¿Cuántas veces hemos hablado de la Semana Santa? ¿Por qué el momento de sucesión que lo ve una gente no lo trasladamos a la era que tiene más capacidad? Yo pienso que si trasladásemos, y no es porque se aplicase, os lo digo que no, si lo trasladásemos a otro contexto, perdería el encanto, se vería muy frío, ¿no? Entonces, yo de aquí siento a personas que a lo mejor no lo puedan ver en directo, pero yo pienso que el acto se debe hacer en un hogar. Llevamos un año de hacerlo aquí, pero a lo mejor otro año lo haremos en un sitio, pero que sea así, el contexto sea confortable y que se vea lo que se ve aquí estar. Y por mi parte deciros un millón de gracias que lo paséis, que los Reyes Magos que van a venir mañana os llenen de ilusión, os llenen de salud, os llenen de paz, y que el Niño Jesús, que os llegará a vuestro hogar el próximo 6 de enero, sane, limen cualquier pereza, cualquier rencilla, nos quiten ese egoísmo que nos mantiene durante 365 días del año y nos dé un resurgir en nuestra alma y en nuestros corazones, y como no, ¡Que viva el Niño Jesús! ¡Viva! 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 ¡Viva!